El mensaje de hoy es para ti, por el ángel de la Anunciación, en la voz Alma Gutiérrez. Toma lo que te trae la vida de manera voluntaria y agradecida, y no te opongas a lo que viene, incluso si ocurre de manera inesperada. Este mensaje es positivo en su naturaleza, y a través de él, los ángeles quieren decirte que recibirás un mensaje, que si bien no te lo esperabas, será de buena suerte para ti. Pudiera ser una carta, un mensaje, o una visita de invitados inesperados, que traigan noticias interesantes. Tal vez, te va a confundir la noticia, e incluso ahora pienses que no entiendes. Pero no te preocupes, porque el tiempo te demostrará que es positiva. Este ángel está cargado de comunicaciones y información. Y si tú que me escuchas, eres un estudiante, esta carta te dice que tendrás éxito. ¡Gracias!